¿Qué diferencia hay entre el programa mínimo de la Mesa de Unidad Democrática y el programa de Somos Más? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias? Bueno, primero es que la MUAC no es una fuerza política. Por tanto, el objetivo más bien sería conciliar los aportes de diferentes fuerzas políticas para tener logros como alianza, que puede ser postular candidatos, ganar eventualmente alguna de estas elecciones, digamos conciliar puntos entre los distintos líderes que sabes que es algo tan difícil para ejecutar algún tipo de colaboración, pero la MUAC no persigue como organización en sí misma, digamos, la toma del poder en Cuba. Eso lo persigue cada organización por su cuenta. Por tanto, yo creo que ahí están las diferencias fundamentales. La MUAC probablemente todavía no ofrece un programa de gobierno como tal, pero nosotros somos organizaciones que vamos a competir. Por tanto, tenemos también entre nosotras que tener características propias según la ideología que nosotros manejamos. Nosotros pensamos que es muy peligroso este tema del fin de la ideología. Nosotros creemos que en Cuba se ha manifestado durante más de medio siglo una ideología equivocada, pero la ideología hay que tenerla. Lo que pasa es que nosotros defendemos la ideología del pluralismo, de la tolerancia, del respeto, de la libertad, del emprendimiento, pero eso es una manera de ver el mundo, es una cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión hay organizaciones que defienden posiciones más radicales, otras más al centro, otras más a la izquierda, y todas son válidas. Sería absurdo y políticamente incorrecto aspirar a decir que sí, la oposición tiene perspectiva el día que todos cantemos el mismo himno y de la misma manera. Somos organizaciones distintas y muy probablemente movidas por intereses distintos. Yo puedo hablar en ese caso de la mía. Somos un grupo esencialmente joven, con un promedio de edad de 32, 33 años, con casi un 25, 30% de mujeres, que hemos logrado dentro de Cuba y fuera de Cuba reunir gente que quiere luchar por Cuba, sobre todas las cosas porque tiene intereses que no son intereses históricos muchas veces. Y no es que critiquemos al que su pasión por Cuba tiene que ver porque le fusilaron un tío o cosas así. Eso es perfecto y tiene todo el derecho a luchar por que se haga justicia. En el caso nuestro ni siquiera habíamos nacido cuando ocurrieron los hechos históricos que motivaron estas cosas. Nosotros estamos luchando hoy por conseguir en Cuba lo que a ese cubano de a pie que somos nosotros mismos nos interesa conseguir. Que pasa por el tema económico, pasa sobre todo por la libertad de llevar adelante nuestros sueños, nuestros proyectos, pasa por el tema de eliminar la censura en el mundo del arte, en los medios, y poder vivir, vamos a decir, en un país normal. Esos son nuestros objetivos políticos, por tanto no podemos tener ni el mismo discurso, ni el mismo programa, ni los mismos objetivos que pueden tener organizaciones históricas que llevan 50 años muy valientemente, y está muy bien que lo hagan, luchando por el tema de la democracia. Pero eso no quiere decir que estemos divorciados, peleados, matándonos, como muchas veces se quiere hacer ver. Y yo creo que hace mucho daño esa visión. Tampoco es así. Dentro de Cuba colaboramos bastante realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!